Hola, baizoneros y baizoneras, amigos de Canal Ciclismo, soy José Mafuente. Os traemos un destino turístico para los auténticos cicloturistas. Nada más y nada menos que Flandes, un lugar de culto para los que nos gusta y nos apasiona el ciclismo. De todos he sabido que Flandes es un auténtico paraíso para los ciclistas. Es una preciosa región con sus cuestas y sus adoquines. Es el alfa y el omega del ciclismo. Podríamos decir que en Flandes se ha inventado este deporte. ¿Dónde mejor podrías hacer un viaje ciclista único? Si te gusta el ciclismo, Flandes es tu mejor opción. Esta es la historia de Renaud Renier, un cocinero de Flandes apasionado del ciclismo. Él nos va a contar lo que Flandes ofrece a los auténticos aficionados al ciclismo. Vamos con ello. Yo soy Renaud Renier, un restaurante en un restaurante en Brugge. Seno. Brugge, la partida de la Ronda de Vlaanderen. Todos y todos deben de course para la carrera. Incluso en todos deben de la carrera. Los que vienen de conversaciones, los que vienen de conversaciones sobre. Los que vienen de la carrera de Vlaanderen, los que vienen de la carrera de Vlaanderen. Han se hacen latAddiente. Hora��는 van 8uca hasta Addik en las de la carrera de Vlaanderen en mis el acceso a la superarga de la carrera de Juja. En da Rawочка, los que viene muchas horas de svilm 정부. Yo soy muy 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 bien. Es ocurre que me pase con mi auto en que me saliera a mi auto, que me saliera en que me saliera. Y, como es que me saliera de la gente, o si se me saliera de tomate. Vlaanderen es un gran rato. Tenemos un gran rato con frutas. La zee está en la parte de la gente. Tenemos más allá de las verdes, la gente. Y también se mira también. Con nuestra helling, nuestra heuvel, nuestra casilla, con los placos, con los polders donde se puede jugar con el aire que quiere. En de mañana de mañana, estoy muy pronto, en cuando estén 6 o 7 horas, estoy enzo 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 enzo. Y luego, enzo, enzo enzo, para hacer una serviciedad de 40, y yo tengo mucho tiempo de vida. Y finalmente, es un día 2 veces un rujo en una día. El ego que tienes como coca, tienes que tenerlo en que quieres ser el primero y el mejor. Y eso está muy bien conmigo. El pez en el pez en el pez en el pez. Y por eso tienes que hacer.